La memoria, comentábamos hace un momento, hay muchas cosas todavía por hacer, pero en este camino vamos a reconstruir la memoria, vamos a reconstruir el relato, que yo creo que también es lo importante. Vamos a intentar alcanzar la justicia, bien difíciles, desde todos los espacios y desde todos los ámbitos. Y en ello creo que es muy importante el futuro, es la memoria, y aprovecho que os tengo aquí delante para comentar un pensamiento que me ronda en relación a la memoria democrática. Tiene que ser la memoria de los nietos, tiene que ser la memoria de los bisnietos, tiene que ser esa memoria, que lo decimos siempre, de futuro, no tiene que ser el futuro de las personas. Y creo que la ley, entre otras cosas, tiene de bueno que pone el foco en la educación y en la formación. Y podemos hablar de memoria ya con mucha más tranquilidad, ya podemos hablar de memoria, ya podemos hablar de futuro y yo creo que podemos hablar de la esperanza de darle a la gente que ha peleado por esto y que seguramente no lo verá, pero sus nietos y sus bisnietos estoy convencida que lo disfrutarán.